Bienvenidos al canal X donde todo puede suceder, quédate conmigo y disfruta el siguiente video. Vive la magia y tradición de Xochitlán, bella sierra de Puebla. El Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024 de Xochitlán de Vicente Suárez invita a todo el público en general a la tradicional guapangueada estelar. Amenezan, trío Camotes de la Sierra. Trío Real Conesa. Y por primera vez desde el bello estado de Tamaulipas, trío Mujeres Tamaulipecas. ¡Tamaulipecas! ¡Tamaulipecas! ¡Mujeres Tamaulipecas! ¡Tamaulipecas! ¡Inicia 9 de la noche! ¡No faltes! ¡Ven y vive la magia de las tradiciones! ¡Gracias por mirar el video! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!